Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenzi y esto es una partida aleatoria a The Binding of Isaac, con Judas y su libro de Belial. Para empezar tenemos un ayudante fantasma, el bebé fantasma, así que vamos a recogerlo y en fin, supongo que está bien comenzar con un ayudante. Vamos a ver qué tal va esta partida, espero que no vaya demasiado mal. A pesar de que en estas partidas no esté intentando conseguir nada concreto, pues preferiría, o sea, me gustaría, obviamente me fastidia cuando van mal. Me gustaría que fueran mejor, pero ¿qué se le va a hacer? No siempre puedo conseguirlo. Y en cualquier caso, no me siento tan mal cuando estas partidas se tuercen como cuando se tuercen otras. No puedo darte nada, lo siento, y vale, un primer piso un poco soso, pero en fin, peor sería terminar mal. Y tenemos la cabeza de pescado, así que vamos a llevárnosla, utilicemos el libro de Belial y confiemos en que esta batalla no dure demasiado. Voy a necesitar mejoras de vida jugando con Judas, así que estaría bien que empezasen a aparecer pronto. Y yo qué sé, que la cosa mejorase. Vale, parece que el monstruo no durará muchísimo. Y en fin, ¿a qué podemos orientar esta partida? Eso no es una mejora de vida, así que, en fin, una mejora de rango. Vamos a continuar. ¿A qué podemos orientar esta partida? Como ya he dicho, no es una partida en la que, en estas partidas, no pretendo conseguir nada concreto, pero aún así estaría bien conseguir algunas cosas. Por ejemplo, esos retos de no sufrir daño, de los que he hablado a veces, estaría bien conseguirlos. El tema es, alguna vez me habéis dicho, ¿cómo es eso de que podrías intentar no sufrir daño? Es que normalmente intentas sufrir daño. Vale, genial, voy a morir. Os quiero decir una cosa, o sea, para empezar, sois unos listillos. Y para continuar, pues, obviamente no intento sufrir daño, pero hay determinadas estrategias que van mejor en el caso de intentar conseguir, en el caso de querer conseguir ese reto de no sufrir daño, que son mejores para hacerlo. Así que, cuando digo si lo intentaré o si no lo intentaré, pues es a lo que me refiero, simplemente a si intentaré sufrir, muy bien, seguir alguna de esas estrategias, o si jugaré como siempre. Porque si juego, como siempre, lo más probable es que termine sufriendo daño, que no tenga en cuenta algunas cosas y termine sufriendo daño, simplemente por no intentarlo, por no hacer determinadas cosas. Aquí tenemos el spider culo, que no sé si quiero llevármelo, creo que prefiero el libro de Belial, la verdad, así que me lo voy a llevar. Y vamos a continuar, me vendría muy bien tener algún corazón, o terminaré muriendo con las moscas, por ejemplo. Así que, por favor, algún corazón. Voy a buscar, voy a buscar, voy a recoger esta llave. Ya sabéis, prefiero llaves a bombas, así que me llevo la llave y... Y vamos a ver si salimos ilesos de este piso. Que lo empiezo a ver, oh, un corazón aquí, así que bien. Decía que lo empezaba a ver un poco difícil, pero, en fin, quizá ese corazón me ayude. Y además no tengo por qué recibir más daño en el piso, la verdad, estamos en el sótano, no tendría por qué recibir más daño, pero, en fin, parece que la cosa se está cambiando, está mejorando un poco. Así que vamos a por el monstruo. Y se trata de Larry Jr. Pusemos el libro de Belial para terminar antes. Y tenemos la versión azul de Larry Jr., así que... Eso supone un corazón postizo extra cuando termine la batalla. Que espero que termine bien. Espero que no termine... Con daños, con daños extra, ¿vale? Tenemos el corazón postizo del que hablaba, una mejora de vida, así que bien, esto es lo que necesitaba. Y vamos a entrar aquí para ver qué tenemos. Tenemos el espíritu de la noche y la hermanita Magui. No voy a recoger nada, no me apetece. Y vamos a continuar. No me apetece porque creo que sería... Difícilillo. Así que aquí estamos, en las cavernas. Y creo que no voy a seguir esas estrategias concretas de no sufrir daño. Pero, en fin, eso no quiere decir que no esté intentando esquivar a los enemigos. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver si conseguimos, no sé, encontrar pronto las habitaciones del ítem. La verdad, no lo sé. Por ejemplo, una de las estrategias para intentar superar el desafío de no sufrir daño sería llegar pronto al monstruo. Entrar al monstruo e intentar pasar los pisos cuanto antes. O luchar dos veces contra el monstruo cuanto antes. Si tienes los medios de hacerlo sin pasar los dos pisos. Por ejemplo, no creo que fuese a entrar en habitaciones de desafío. Si fuese a intentar superar ese reto. Vamos a poner una bomba aquí y vamos a ver si está en la habitación secreta. Sí. Vale. Y tenemos la mordedura de araña. Así que bien, eso me ayudará con los disparos. Vale. Vamos a seguir. En general, o por ejemplo, lo que quiero decir es que llegar al monstruo... Oh, oh. No, no, no. Mierda. Ya se fue todo a la mierda. Pero llegar al monstruo y tratar de pasar cuanto antes. Incluso aunque sea a costa de... Mierda. Aunque sea a costa de... De pasar de la habitación del ítem. En caso de no encontrarla antes de llegar al monstruo y cosas así. Es una de las estrategias para intentar no sufrir daño. Y supongo que alguna vez lo haré. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si termino completando la colección... Pues supongo que me centraré en intentar hacer eso. Siempre, o quizá intentar hacer eso en algunas partidas. Pasando de todo y en otras intentar no pasar de todo. No lo sé. En otras jugar de forma normal. No lo sé. En cualquier caso, ya sabéis. Podéis dejar vuestras sugerencias. Llegado el momento. Pero por ahora simplemente tengo que encontrar las lentillas. Y por ahora en esta partida seguir jugando las lentillas. Ese ítem que todavía me queda. Y que confío en encontrar algún día. Y que completaría nuestra colección. Creo que no me proporcionaría... Ya sabéis, el estatus de Platinum God. Pero... Porque me quedaría completar esos retos. Pero me ayudaría bastante. Me daría bastantes ánimos. Y la verdad es que para mí sería... Sería lo... Voy a dejar eso ahí. Para mí sería... Lo básico. Lo esencial. El objetivo primario. Completar toda la colección del juego. Habiéndome pasado el juego con todos los personajes. Simplemente es como me conformo con eso. No necesito más. Oh Dios, cuidado. Bien. Genial. Perfecto. Anda. Mátalo. Nos hemos quedado sin corazones postizos. Así que... Vale. Vamos a seguir. Y aquí me van a joder vivo. Oh Dios. No tenía forma de escapar de ahí. Lo cual es una mierda. Pero bueno. Y nos queda un corazón simplemente. Así que... Voy a morir en las cavernas. Se despierta esa... Esa duda. Comienza esa duda de... De si moriré en... En un piso tempranero. Como son las cavernas. Vamos. Y ojalá la respuesta sea no. Ojalá la respuesta sea... Que no. Pero es probable. Puede suceder. Vale. Necesito esto. Así que aguantemos un poco más. Tengo llaves. Por suerte. Y esto quiere decir que tendré... Bombas teledirigidas. No mi ítem favorito ahora mismo. No me entusiasma. Pero en fin. Vamos a poner una bomba aquí. Porque de nuevo prefiero ir sobrado de llaves que de bombas. Así que voy a recoger esta llave. Y voy a entrar a por el monstruo. Y se trata de Gurdia. Así que usemos el libro de Belial. Y intentemos... Wow. Intentemos terminar con él cuanto antes. Pues... Oh, venga. Eso lo había esquivado. No me fastidies juego. Vale. Ese no lo he esquivado. Definitivamente lo he atrapado. Y el efecto lento me ayudará con esto. Me ayudará con... Con sus disparos. Siempre que estén ralentizados. Así que... Bien. Esto se va a acabar. Y... Vamos. Acaba con lo que queda. Con lo sobrante. Vale. Tenemos otra mejora de vida ahí. Así que recogela. Mejora de lágrimas. Y de vida. Y vamos a continuar. No puedo hacer más por aquí. O no quiero hacer más por aquí. Vamos a seguir. Tenemos a Isaac ligeramente enfadado. Tras comerse ese pedazo de carne. Y... Oh, Dios. Y, en fin. A Isaac no. A Judas, perdón. El daño va bien. El daño está creciendo bien. Pero... Pero, en fin. Supongo que todavía necesito mejorar en cuanto a las... Oh, Dios. A las mejoras de vida y demás. O conseguir un millón de corazones postizos. O algo similar. Oh, venga. Vamos. Vamos. Acaba con eso. Tenemos la habitación secreta ahí. Así que vamos a entrar. Y se trata de la máquina del tarot. Que no voy... A la que no voy a jugar ahora mismo. Tenemos el ojo de Caín. Pero voy a seguir con la cabeza de pescado. Y... Vámonos. Vale. Mi pequeño unicornio. Me lo voy a llevar en lugar del libro de Belial. Y... Y... Veremos si me... Es de alguna utilidad. Si llego al monstruo y demás. Pues, obviamente, lo utilizaré. Ya sabéis. Vamos. Ahora... O quizá antes. Quizá debería dignarme a utilizar estos ítems. En otras ocasiones. Y no solo con los monstruos. Pero, en fin. Siempre parece que termino olvidando que los tengo ahí. Vamos a ver. Vamos a seguir... Buscando. La habitación del ítem. Y demás. Oh, venga. Y del monstruo. En fin. Ahora mismo no necesito darme prisa. Puedo seguir explorando todo el piso. Todo lo que quiera. Porque... No... Eh... Como ya he dicho. Ya he sufrido daño. Ya no me corre prisa. Pasar de este piso cuanto antes. Pero en otra ocasión. Quizá debería ser lo que hiciese. Intentar luchar contra el monstruo cuanto antes. Incluso a costa de pasar del ítem. No lo sé. La verdad, chicos. No lo sé. Ni sé lo que sería mejor hacer. Para... Para evitar sufrir daño. Pero... Wow. Cuidado. Con eso. Aquí está el monstruo. Y de hecho. ¿Por qué he estado diciendo? A ver cuando encontramos la habitación del ítem últimamente. Sí está ahí. Básicamente. Vale. Voy a seguir explorando el piso. Porque quiero conseguir más corazones y demás. Y creo que me vendrá bien. Pero... Vale. Ahí tenemos un arcade. Al que no voy a entrar. Y tenemos un mendigo. Al que sí voy a darle dinero. Prefiero dárselo a él que a la tienda. Por algún motivo. No lo sé. Últimamente parece que estoy desencantado con las tiendas. No suelo conseguir cosas que sean... Que me parezcan la leche. Por completo. Pero bueno. Y prefiero todavía ahorrar esas llaves quizás. Así que... Le doy prioridad a los mendigos. Vamos. Aunque este está tardando en darme algo... Bueno. Algo... Tremendo. Vale. Aquí está. Una mejora de vida. Así que... Vale. Bien. Bueno. No puedo pasar por ahí. Y... Y vamos... A continuar. Vale. También he visto que os hizo mucha gracia cuando me quedé atascado. En aquella partida que me dejó. Tenemos... Bueno. Supongo que entonces puedo ir a la tienda. Aunque sea... Por... Por mirar. Simplemente. Cuando me quedé atascado en aquella partida con un cofre... Con un cofre no. Con un ítem que apareció de la nada. Y que... Y que al cogerlo no me dejó... Eh... No me dejaba salir. Y tuve que... Que suicidarme. Tuve que quitar el juego y volver a empezar. Fue muy gracioso. Vale. Pues muy bien. Vamos a la tienda. Y tenemos la vela. Así que... No me la puedo llevar. Porque he estado gastando dinero fuera. Muy bien. Me voy a llevar el corazón postizo. Y vamos a... A continuar. Sí, vale. Sé que habrá quien esté decepcionado. Porque me he llevado... Porque no he podido llevarme la vela. Pero... Pero en fin. Se siente. Preferí hacer aquello. Y... Y supongo que sigo prefiriendo la mejora de vida. Así que... No sé. Vale. Tenemos la super envidia aquí. Eh... Podría utilizar... Podría utilizar el cuerno de unicornio. Pero entonces no lo tendría para... Para el monstruo. Así que... No sé. Sinceramente no sé qué será mejor que haga. Vale. Oh, Dios. No debía acercarme tanto, obviamente. Vamos. Vamos. Estoy disparando a todo al final. Vamos. Bien. 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 Oh, Dios. Me he llevado un golpe muy estúpido ahí por disparar desde cerca. Estaba todo centrado. Disparándole solo a una de las cabezas. Y... Y en fin. Cometí esa cagada. Vale. Sal de aquí. Vete a por la pequeña. Pero con cuidado con esos rebotes. Tan raros que hacen a veces. Y... Bien. Esta lucha está durando demasiado. Quizá debí usar el cuerno de unicornio. Pero bueno. No lo sé. Veremos cuando luche contra el jefe. Veré si... Si habría merecido más la pena usarlo aquí. O si he hecho bien en reservarlo. Espero haber hecho bien en reservarlo. Y que me ayude de verdad con el jefe. Pero bueno. De todos modos el cuerno de unicornio es uno de esos ítems que creo que... Que sobreestimo. Que siempre digo. Oh, es el cuerno de unicornio en vencibilidad. Pero... Luego no llego a hacer tanto daño con él cuando lo... Cuando lo utilizo. Vale. Aquí tenemos una mosca de ataque. Una forever alone. Y vamos a... Seguir. Vamos a ir a por el jefe de una vez. Y al siguiente piso de una vez. Y por fin a las profundidades. Ahora mismo pues tengo esperanzas de llegar. Obviamente. Pero bueno. Quién sabe. Quién sabe en qué momento puedo fastidiarla. Vamos a por el jefe. Entremos aquí. Se trata de The Hush. Así que vamos a usar el cuerno de unicornio. Y... Y en fin. Pues... Si. Parece que bastante... Bastante ayuda. Bastante ayuda ha sido. Así que... Solo quedan sus... Oh Dios. Sus esbirros. Así que vamos a terminar con ellos. A ser posible. Lejos. De ellos. Bien. Y tenemos el monedero de mamá. Lleno de píldoras. Eh... Que sean buenas por favor. Sería mi petición de hoy. Telepills. Bueno. Me ha dejado un poco lejos. Pero vamos a volver allí. A ver si... Bueno. Tengo otra Telepills. Que la usaré al final. Por si acaso me lleva a la habitación de Yo Soy Error. Y... Tengo... Eh... Otra píldora que no sé lo que hace. Vamos a probarlo. Y espero que también sea buena. Que sea otra mejora de algún tipo. Por favor. Bueno. Balls of Steel. Es buena. Vamos a usar otra vez Telepills. Y... No ha habido suerte. Con la habitación de Yo Soy Error. Así que vamos... A pasar al siguiente piso. Y ya está. El monedero de mamá. No es uno de mis ítems favoritos. Pero en fin. Si las píldoras salen buenas. Por lo menos. Pues... Me tendré que conformar. Vamos... A seguir adelante. Y supongo que siempre es mejor que un... Bueno. No siempre. Si todas las píldoras son malas. Nunca es mejor que nada. Pero... Pero si no es así. Pues siempre es mejor que... Que salga un ítem activo. Que no quieres. Supongo. Así que... Vamos a... Continuar por aquí. Y... Aléjate de estos mierdas. Por favor. Ahora mismo. Bien. Genial. Vale. Eso supongo que ya quita... El objetivo de no sufrir daño aquí. Ahora mismo... Eh... Tengo bastantes llaves. Eso está bastante bien. No voy a ir a la tienda aún. Pero... Si consigo un poco más de dinero. Podría ir. Vale. Estaba con este mejor. Oh. Pensé que había matado a ese de ahí abajo. No lo estaba viendo. Vale. Vale. Aquí está el monstruo. Así que en este caso... Habría sido fácil lo de llegar al monstruo y pasar de todo lo demás. El problema es que ya he sufrido un golpe ahí. En la otra habitación. Así que... Así que... No me va a servir de mucho. No me serviría de mucho utilizar el monstruo. Y aún así tenemos la lucha contra... Contra mamá. ¿A quién quiero mentir? Es imposible que consiga esos retos. ¿Cómo voy a pasarme según qué cosas sin sufrir golpes? Siempre me llevo golpes. Siempre me llevo algún golpe en esas batallas. No sé. Batallas como la batalla contra mamá y cosas así. Siempre me llevo alguno. No lo sé. Aunque sea porque no estoy viendo bien qué está pasando. No lo sé. Pero... Siempre. Siempre. Así que no sé cómo... Cómo podría ser capaz de hacer eso. De nuevo, quizá con la píldora de Olvídame. Y repitiendo un piso para luchar contra el monstruo del primer piso dos veces. Lo cual te proporciona el... El desafío. Pero es que no se me ocurre de otra forma. Vale. Tenemos la llave aquí. Así que podemos ir a la tienda. De hecho voy a ir ahora mismo. Me apetece ir ya mismo y probar. Ver qué hay. Ver si hay algo que vaya a querer. Tenemos el ticket descuento. Así que no sé muy bien qué decir. Me lo voy a llevar. Pero... Pero en fin. No es que sea algo para... Algo a lo que le vaya a sacar muchísimo partido ahora mismo. Me lo llevo de todas formas por si acaso. Aún queda... Oh, mierda. Aún queda un piso y puedo... Oh, Dios, joder. Aún queda un piso y puedo llegar a sacarle partido. Pero lo veo difícil. La verdad. Vamos a poner una bomba aquí por el mismo motivo de antes. Así que ahora tendremos llaves de sobra para el siguiente piso. Para entrar en todas partes. Y... Vamos a ver. No, 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 no. Bueno. Tenía espacio para maniobrar ahí. Vamos. Acaba con estos... Bichos. La verdad es que... Por ejemplo, ahí antes donde sufrí daño. Si hubiese tenido una mayor velocidad de reacción. Podría haber utilizado... Oh, no. El cuerno de unicornio. Simplemente. Y... Y haberme... Vale, la brújula. Voy a atreverme con ello. Podría haber utilizado el cuerno de unicornio. Simplemente. Y... Y así salir sin sufrir daño. Pero, en fin. Es lo que digo muchas... Es lo que digo antes. Siempre se me olvida que... Que tengo esos ítems. Hasta que llego al... Al monstruo. Y se me olvida que puede haber sitios donde usarlos mejor que en el monstruo. Vale. Vale. Y aquí he sufrido unos cuantos golpes estúpidos también. Aquí sí que me da ganas de utilizar el cuerno de unicornio. Me pregunto si... Si lo... Si lo... Si me daría tiempo a recargarlo. Simplemente. En caso de utilizarlo. En fin. No lo voy a usar. Pero... Pero quizá fuera lo mejor. Vale. No lo voy a usar porque ya están a punto de morir. Obviamente. Vale. Y tenemos esa bomba. Vámonos. Y vamos. Tenemos la lucha contra la codicia. Supongo. Ahí dentro. Así que... ¿Sabéis? Voy a entrar y voy a usar el cuerno. No sé si voy a tener habitaciones suficientes. No me acuerdo en cuánto se recargaba el cuerno. Pero... Voy a entrar. Además es la super codicia. Así que... Vamos a... Vale. Vale. Ha faltado poco para poder matarla por completo con... Con el cuerno de unicornio. Pero... Tampoco ha ido del todo mal. Así que... Veremos si me da tiempo a volver a cargarlo. Probablemente... No... Necesita seis habitaciones. Vale. Tenía esa duda. Si necesita seis habitaciones... Pues... No me va a dar tiempo. No. Seguramente no. Así que... En fin. Puede que haya sido una pequeña cagada hacerlo así. Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá no. Quizá el monstruo sea sencillo y... Me venga bien haberlo hecho así. Vale. Vale. Vamos a matar a las cosas. Desde aquí. Y... En fin. Podría acercarme más ahora mismo. Tampoco es que... Que sea un gran peligro. Vale. Vamos. Perdón. Vamos a entrar aquí. ¿Qué tenemos? Escapular. ¿Sabéis? Ninguno de los ítems que está apareciendo me está... Haciendo decir... ¡Oh sí! ¡Al fin! No sé. O sea... No es que sean malos. Pero tampoco es que sean... Que sea nada que va a marcar la diferencia. Así que... Yo sé. La verdad. No me entusiasma. No estoy muy... ¡Wow! Muy entusiasmado. Como ya decías. Sí que parece que voy a tener... Una carga de... Bueno. Sí que parece que voy a tener una carga del dado. O sea... Del dado. Muy bien. Estoy obsesionado con el dado. Del... Del cuerno de unicornio. ¿Por qué? Bueno. Me estaba guiando por lo que salía en el mapa. Y simplemente parecía como que no iba a haber habitaciones suficientes. Pero... Sí que las hay. Así que... Genial. Vale. No me toques los huevos. Igual que antes. Y... Vamos a ver. Acaba con este. Bien. Espera a que se quite todo. Y... Vamos. Allá. Vale. Solo me queda una habitación. Así que... Vamos allá. Oh oh. No. No. Mierda. Tenía que llevarme un golpe ahí. ¿Verdad? No podía... Librarme. No me dispares. Sí. Solo queda uno. Bien. Bien. Y efectivamente ahí tenemos el cuerno. Vamos a ir a por el monstruo. No sé si debería recoger ese corazón o pasar de él. Por ahora lo voy a dejar. Por si acaso pierdo más vida en el monstruo. Y... Sí. Sé que a veces peco de precavido. En cualquier caso da igual. Tengo este. Vale. A tomar por culo. Vamos a por el monstruo. Y se trata de Gish. Así que vamos a usarlo. Y... Vamos a ver cuánto logramos que nos ayude. No tanto esta vez. No tanto esta vez como... Como... En los casos anteriores. Pero... Oh, Dios. Muy baja velocidad de reacción por mi parte. No tanto esta vez como en los casos anteriores. Pero, en fin. No deja de ser una ayuda. Así que me alegro de que haya dado tiempo a cargarlo. Vale. Oh. Venga. Se ralentizó en el aire y cayó... Mucho más cerca de lo que... De lo que... Iba a caer en principio. Tío. Vamos. El problema es que no veo bien la sombra cuando pasa eso. No veo... Bien... Creo que no es la primera vez que me pasa. De todas las partidas que llevo jugadas. Pero... El tema es ese. Que no veo bien la sombra. De... Oh. Ha faltado poco ahí. La sombra en el momento que se ralentiza en el aire. En el momento que ya ha saltado. Solo puedo asumir que va a saltar donde iba a saltar. Normalmente al... A mi cabeza. Vale. Acabo con este. Y creo que están todos. ¿Verdad? Vale. Recoge al pequeño Gis. Lo cual será otra ayuda y más lentitud para mis enemigos. Eso sí me gusta. Y voy a volver a por aquel corazón que hay ahí, obviamente. Porque... Y en fin. Quiero... Ir con la vida llena. Quiero tener alguna posibilidad. Vamos a recogerlo. Aquí está. Muy bien. Y... En fin. Veremos lo que nos espera. La verdad, no sé qué opinar de esta partida. Lo único que digo claramente es que para los golpes que me llevo pues tengo poca vida. Y... Supongo que no podemos esperar que empiece a jugar mejor de repente. Así que vamos a saltar. Y... Veremos lo que hay. Vamos a intentar llegar a la habitación del ítem. Lo primero de todo. Para... Para... Oh, vamos. Para... Oh, bien. Vale. Para ver de qué se... Tenemos que tener una repetición de esta habitación. Para ver de qué se trata. Esta vez ha ido más rápido. Y... Espero que sea... Oh, el pie de la suerte. Me gusta el pie de la suerte. Pero cuando viene de fábrica no me gusta tener que encontrármelo aquí como un ítem más. Y... Voy a ir a la tienda también, supongo. Supongo que me dirijo hacia la tienda ya mismo. Y espero encontrar algo. No, no, no. Cuidado. Demasiadas cosas. ¿Qué es lo que me ha golpeado ahora? No lo he visto. No estaba... No estaba mirando. Estaba mirando hacia las demás cosas que volaban por ahí rebotando. Supongo que sería uno de estos gusanillos. Que se me escapó. De nuevo, cada vez pienso más que hago mal en jugar a pantalla completa este juego. Y que debería jugarlo en... En modo ventana. Y pequeño. Para poder ver mejor todo lo que hay en pantalla. Eh... Vale, vale. No sé si esto va a merecer la pena. Vamos a entrar. Vale. Tenemos la escalera. Así que me la llevaré. Y... El... Un corazón postizo. Que también me voy a llevar. Vale. Eh... Así que al menos ahora podemos hacer esto. Para esquivar este... Esa habitación problemática. También puedo recuperar esta llave. Así que vamos. Tenemos en general ahora mismo llaves. Pues llaves no será. O sea... No tengo problemas de llaves. Y voy a buscar la habitación secreta. Vamos a probar aquí. Vamos a poner... Una bomba. Y como veis... Ya digo... Las tiendas últimamente parece que no estoy muy contento con ellas. No suelen darme... Cosas buenísimas. En fin. Ahora tengo la escalera. Pero ya sabéis... La escalera... La... La estoy despreciando... Mucho últimamente. Y tengo el Ankh. La vida eterna probablemente no. Pero... Eh... Vamos a ver. El Ankh junto con... Oh Dios. ¿Cómo salgo de aquí? Esta habitación sería una candidata ideal para utilizar el cuerno de... De unicornio. Oh Dios. Vamos. No me dejes ahí atrapado encima. Bien. Bien. Sería genial, como ya digo, para utilizar el cuerno de unicornio. Eh... Pero no la tengo cargado. No lo tengo cargado esta vez. Así que... Vamos a ver si conseguimos esquivar a la máscara. Oh, venga. Si se pone en el mismo lugar que el corazón... No voy a poder hacer nada. Según entré, no había puñetera forma de esquivar nada. Es lo que me fastidia muchas veces. Así que... En fin. Estoy seguro de que voy a morir pronto. No sé si en las profundidades o... O poco después, pero... Pero creo que... Voy... A morir. Vale. Llevo otro golpe ahí. Y... No sé si entrará al arcade al fin y al cabo. No voy a poder hacer gran cosa. Vamos a... A dar mi dinero por aquí. Simplemente... Bueno. Al menos tengo un poco de vida. Y hemos terminado aquí. Quizá vuelva luego, pero... Pero por ahora... Vamos a... Vamos a continuar. Quizá vuelva luego porque no es que haya jugado mucho. Así que... Así que puede que consigamos algo si... O puede que merezca la pena pasarse un... Oh, me cago en... O puede que merezca la pena pasarse un par de minutos más ahí jugando. Si... Si consigo más dinero en este piso. Pero si no lo consigo, pues... No creo que vuelva ni siquiera a reventar las máquinas. O quizá sí. Depende de lo desesperado que esté. Que es bastante. Pero... No lo sé. Aún así, si merece la pena volver o no. En cualquier caso, por ahora vamos por ahí. Hay un mini jefe. No sé si irá a luchar contra él. O si irá por el monstruo directamente. O vamos a por el mini jefe. Puede que tenga algo bueno. No sé por qué me arriesgo en casos en los que... En los que... Obviamente no debería arriesgarme. Pero... En fin. Vamos a intentarlo. Vamos a... A ver si soy capaz... De... Eh... Conseguir... Oh, venga. De conseguir algo bueno. Vamos. Acaba con la mosca. ¿Y de qué jefe? Oh, Dios. ¿Se tratará? Esto sí que la hemos fastidiado ahora. Quizá también debí utilizar el cuerno de unicornio ahí. No lo sé. Es muy probable. Vale. Y que no puedo porque necesitaría tener la vida llena. Vamos a usar telepills. Muy bien. Muy útil. Ha supuesto una gran diferencia. Muy bien. Vamos a ir en dirección al monstruo. Y creo que de hecho podría... Creo que de hecho podría ir y reventar las máquinas ya mismo. Pero primero voy a abrir el camino hasta el monstruo. Y gastaré el poco dinero que tenga. El poco dinero que consiga en... 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 En las máquinas después. Vamos. Bien. Y... Bien. El poco dinero que consiga lo gastaré... Luego en... En las máquinas... Tragaperras. En el arcade. Con la esperanza de conseguir un poco más de vida. Porque si no es probable que ni siquiera sea capaz de pasar de... De mamá. Oh Dios. De pasar de mamá. Ojalá pudiera pasar de mamá. Quizá ni siquiera llegue a las máquinas. Es mi nuevo pensamiento. ¿Vale? Vale. Vamos a recoger este corazón. Vamos a entrar aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos... Una bomba hija de... Genial. Perfecto. Mi velocidad de reacción yendo hacia arriba... Fue... Una gran decisión. Muy bien. Vale. Definitivamente voy a morir en la lucha contra mamá. ¿Vale? Voy a jugar... En esas máquinas. Solo son cinco monedas. No tardaré demasiado. Pero... En fin. Bastante mal. Una partida bastante mala. Bastante mediocre y bastante mala. Voy a jugar aquí. Y veremos lo que conseguimos o lo que no conseguimos. Vale. Por lo pronto un poco más de vida. Eso está bien. Vamos a continuar. Bien. Tengo la vida llena. Vale. Es algo. Y me quedo sin dinero. Voy a poner una bomba aquí. Y tenemos un corazón temporal. Me lo tengo que llevar ahora. O sea que no me va a servir de demasiado. Pero... Pero en fin. Me lo tengo que llevar ahora. Porque una vez luche contra mamá. No voy a poder volver a salir. Obviamente. Pero bueno. Veremos lo que pasa. Ahora mismo. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí que podría. Voy a asomarme a este... A este reto de aquí abajo. Para ver si... No sé si... Bueno. Sí. Vale. Vamos a intentarlo. Más velocidad y más rango. Supongo que es algo que quiero. Aunque... Aunque me descontrole un poco. La verdad. Vale. Vale. Vamos. Y... Por un momento he estado a punto de decir... Oh, son de los fáciles. Pero no sé por qué. Debe ser que... Me falla ahora también en la vista. Aún más que de costumbre. Vale. Y... Acabemos con estos. Por favor. Bien. 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 Uno menos. Otro menos. Y... Solo queda uno. Vale. En general. A pesar de haberme llevado un golpe. Un golpe muy estúpido ahí. Creo que... Puede decirse que mereció la pena. Que mereció la pena por... Por recoger... La mejora de velocidad y de rango. Pero bueno. No sé. Quizás sea solo cosa mía. En cualquier caso aquí estamos. Así que... Vamos a... A ver si... Si conseguimos... Eh... En fin. Iba a decir si conseguimos una gran ventaja con... Con el cuerno de unicornio. Pero me parece que no ha sido así. Oh mierda. Me he quedado atascado ahí con una piedra y no... He conseguido esquivar... El disparo del ojo. Con lo cual ya me he desanimado para esquivar todo lo demás. Por lo visto. Vale. Vale. Aquí sí que estaría bien. Nunca vi yo cuando me va a disparar con el ojo. Nunca me doy cuenta. O sea... Aquí sí que estaría bien. Como decía... Eh... No. Vamos. Ralentizarla. Y que los disparos del ojo salieran ralentizados. Porque... Como ya digo. No me entero. Vamos a recoger la foto. Y vamos a... Recoger este ítem. Que últimamente siempre aparece... Billiont Queen siempre aparece... Cuando... La maldición de la oscuridad. En serio. Siempre aparece cuando... Cuando venzo a mamá. Y... Es una mierda. No me suele servir para nada. He llegado a este punto. Vale. Vamos a ver si encontramos pronto los monstruos. En fin. No os voy a mentir. Me he llegado más de lo que pensé que iba a llegar. Vamos a ver si la mosca de ataque hace su trabajo. Y se encarga del doppelganger. Porque yo no puedo. Francamente. Y no veo muy bien. Una forma clara. De darle con los... Con los ayudantes. No. 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 Vale. Supongo que ya puedo volver atrás. A recoger ese corazón. Y no creo que done vida. No creo que done sangre. Así que... Vamos a recoger este. Y vamos a explotar el... Oh. No me quedan bombas. Curioso. Tenía tantas hace un rato. Que bueno. No tenía tantísimas. Pero pensé que iba... Por algún motivo. Pensé que iba sobrado de ellas. Y que podía... Utilizarlas... A destajo. Así que... Que pensé que me quedaban. Apasionante historia. ¿Verdad? Vamos a seguir por aquí. Tenemos una repetición de habitación. Y... No sé si... Será... El camino al monstruo. Mierda. El camino al monstruo. Pero espero que sí. Espero que esté pronto. No quiero dar muchas vueltas por el útero. Vamos. Y... Bien. Tenemos el cuerno de unicornio listo. Y sí. El camino al monstruo es por aquí. Así que... Genial. Perfecto. Justo a tiempo. El cuerno de unicornio. Para utilizarlo en el monstruo. Bueno. Con una habitación de margen. Pero da igual. Justo a tiempo. Bien. Y acaba con estos otros. Vamos. Y... Vamos. Eres el último. En fin. Al menos hemos llegado pronto al monstruo por aquí. Aunque no... Estoy muy genial. Y es la muerte. Así que... Vamos a ver si conseguimos que entre pronto en la segunda fase de la batalla. Y no ha podido ser así. No hemos podido hacerlo mientras usábamos el cuerno de unicornio, por desgracia. Vale. Pero ahora sí. Así que... Vamos a ver si logramos... Prefiero matar antes a la muerte porque el caballo se puede encargar de algunos de los caballeros. Por mí. Oh, mierda. Sí. Lo que pasa es que si se me olvida que tengo que esquivar al caballo. Pero pues de poco nos sirve. Vamos a recoger el cubo de carne y vamos a... El siguiente piso. El útero 2. Tenemos aquí el arcade y tenemos una biblioteca hacia arriba. Voy a entrar al arcade. Porque... Bueno. Hay un corazón postizo aquí. Porque... Bueno. Puede... Puede que lo necesite. No lo sé. Así que... Prefiero... Vamos a entrar al arcade. Y... Sabéis. Voy a donar un poco de sangre. Un par de monedas. Estaría genial conseguir... La... La bolsa de sangre. Una pequeña ayuda más. Y... Bueno. Recojo esto y... Voy a donar otro corazón. Vale. Vamos a dejarlo así por ahora. No quiero arriesgarme nada de nada. Donemos otro corazón. Nada. Vamos. Vamos. Por favor. Dame buenas cosas. En fin. Todavía me quedan... Entré con 15 monedas. Y... Tengo 13. No sé. Muy bien. Supongo que he ganado dinero sin... Sin fijarme en lo que estaba pasando. Vamos. Aquí tengo más dinero. 14 monedas. Vale. Parece que va a ser uno de esos momentos en los que me estoy aquí más tiempo del que... Del que parece. Pero, en fin. Quizás nos sirva para... Para algo. Quizás nos sirva para conseguir algo. Vamos. Una mejora de vida. Estaría genial. Vamos a... Donar otro... Corazón ahí. Y... Por supuesto. El dinero. Soy estúpido. Hoy... Hoy tengo un día de no enterarme de absolutamente nada. Si estoy donando sangre, ¿cómo no voy a conseguir dinero? Si de eso se trata. Vale. Vale. Vamos a seguir. Y... Y veremos. Por ahora, conseguir corazones postizos también es una buena cosa. Así que... Vamos, por favor. Y luego tenemos la biblioteca, que no se nos olvide. Donde, por algún motivo, estoy viéndolo como si fuese a entrar y fuese a conseguir dos ítems. Cuando lo que voy a conseguir son dos libros. Obviamente. Y a lo mejor no me interesan. Pero... Pero, en fin. Supongo que... Que... Que estoy tan acostumbrado ya a hacer el truco de... Agotar los ítems de la biblioteca con el dado. Que... Ahora, cuando veo una biblioteca, instantáneamente digo... ¡Oh, dos ítems! ¡Dos ítems! Bueno. Y tenemos... Una llave... Maestra para este piso. Que tampoco me va a servir... Para muchísimo. Pero bueno. Y una vez más, nos hemos quedado sin las lentillas de mamá. Más llaves. Así que... Eso es un poco triste. Vale. Puedo donar otras dos veces. Vale. Vamos allá. Y otra vez. Y... Vamos a ver. Por favor. Quiero... Más cosas. Este es uno de esos... O este es... Este es uno de esos momentos, sí. En que... En que utilizo... El arcade de forma indiscriminada. Quedándome horas y horas aquí. Simplemente para intentar aprovechar cada pequeña posibilidad. Oh. Muy bien. Para que... Cada pequeña posibilidad para intentar conseguir lo que necesito. Para intentar conseguir lo que necesito. No. Simplemente cualquier pequeña ayuda que el arcade pueda darme. Ya sean corazones o cualquier cosa. Vale. Vamos. En... En... Vale. Vamos. Dame más corazones. Para poder donar más a la máquina. Y que la máquina me dé en algún momento la bolsa de sangre. Creo que hacía tiempo que no donaba así bastante a la máquina. Ni menos en un piso como el útero. En el que donar cuesta un corazón entero. Y... Bueno. Tenemos a Skatoll. Vale. Vamos a poner una bomba aquí. Y tenemos otro corazón puestizo. Así que habrá que conformarse. No me voy a quejar. Vamos en dirección... Wow. Vamos en dirección al... Eh... Al... Al... Al arcado. Iba a decir a la biblioteca. A esa biblioteca que hay ahí. Y que espero que... Que sea... No sé. Que tenga un libro que me interese. Alguna lectura interesante. Tengo la alta sacerdotisa. La alta sacerdotisa... Funciona con el... Corazón de mamá. No estoy seguro por completo. Sé que no funciona. Oh, mierda. No lo vi aparecer ahí. Sé que no funciona con mamá. Eso lo sé. Pero... ¿Funciona con el corazón? No lo sé. Eh... Tengo la sensación de que probarlo puede ser peligroso. Pero bueno. Tenemos telepatía para dummies. Y tenemos el libro de las revelaciones. Que me voy a llevar... La verdad. Todos sabíais que me lo iba a llevar. Así que... No os hagáis los sorprendidos. Y ahora vamos en dirección al monstruo. Oh, mierda. 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 Y ni siquiera es por aquí el monstruo. Así que... Mierda. Muchas veces. Tenemos un camino sin salida. Así que parece que esta vez no vamos a llegar rápidamente al monstruo. Tendremos que ir por aquí abajo. Y... Y en fin. Confiar en que lleguemos pronto. Oh, Dios. No. No. ¿En serio? ¿En serio me estoy llevando tantos golpes de estas... De estas albóndigas? Vamos. Y sí. La respuesta es sí. Me he llevado tantos golpes de estas albóndigas. No recojas eso. Y vamos a... En dirección al monstruo, como ya digo. En este cuarto hay más espacio para maniobrar. Así que... No debería pasarme nada. Y no sé si utilizar la alta sacerdotisa con otros enemigos. Oh, mierda. Dios, joder. No. No te quedes quieto. Vamos. Odio estos enemigos. No sé si utilizar, como decía, la alta sacerdotisa con otros enemigos. Simplemente porque... Wow. Simplemente porque... ¿Sabéis? Voy a buscar la habitación secreta. Porque no sé si va a funcionar con mamá. Con el corazón de mamá. La verdad es que no lo recuerdo. El sentido común diría que no funcionaría con nada. Pero... O sea, que no funcionaría con el corazón de mamá. Pero... Pero no lo sé. ¿Sabéis? Creo que me la voy a jugar y lo voy a utilizar. Y si pierdo... Si pierdo un corazón, pues... Pues... Lo que habré perdido... Quizá pierda un corazón, pero... Habré ganado una... Una lección. ¿Vale? Y tenemos la garra de Guppy interesante. ¿Sabéis? Voy a hacer... La conversión peligrosa. La conversión que... Que... La gente ama u odia. Yo la amo. Por eso la hago. Pero... Vale. Vamos a acabar con estos... Láseres. Para empezar. Vale. Vale. Que ya me han encajado un golpe. Para empezar también. Y ahora... Sí. Ha funcionado. Vale. Genial. Tenía mis dudas. Porque obviamente si... Alta sacerdotisa lo que hace es invocar el pie de mamá. Y si lo usas contra mamá se vuelve contra ti. Pues... O si lo usas estando solo también se vuelve contra ti. Y pues... No pensé que luchando contra el corazón de mamá. Dentro del útero de mamá. Pues... Mamá pudiera meter el pie de algún modo en su útero. Y... No sé. Pisar su corazón. Que en realidad es un feto. No sé. Me parecía anatómicamente... Poco plausible. No sé. Pero en cualquier caso parece que me equivocaba. Y eso es bueno. Es bueno equivocarse. Así que... Vamos. Por favor. Acaba. Con los enemigos. Y... En fin. Ha estado bien. Ha sido un agradable empujón a la batalla. Empujón a mi favor. Vamos. Oh Dios. No puedo... Matarlo más rápido. De verdad. Pensé que estaba haciendo bastante daño. Pero no estoy seguro ahora. Ahora la verdad es que empiezo a pensar que no. Vamos. La verdad es que el tema de ralentizar está bastante bien. El tema de ralentizar tanto con mis disparos como con los de... El pequeño... Yis está bastante bien. Bastante agradable cuando funciona. Sobre todo porque los disparos del enemigo también van ralentizados. La verdad es que podría ser una gran ayuda en la batalla final. Pero en fin. A la que todavía puedo ser capaz de llegar. Al parecer. Tal y como están yendo las cosas. Vamos. Quédate abajo. Venga. Bueno. En fin. El varón. El duque de las moscas. Siempre al final termino confundiendo. Varón o duque. El duque de las moscas se... Creo que no será una gran amenaza. Vamos. ¿Te vas a quedar abajo ahora? Sí. Sí. Así que... Oh, mierda. Vale. Y nos empezamos a quedar sin corazones postidos. Así que... Vamos. No. Cuidado. No. ¿Con qué me he chocado ahora? Oh, Dios. Me empiezo a quedar sin vida. Así que... No sé cómo va a ir esto. La verdad no ha sido una gran combinación de enemigos. La que de repente nos ha aparecido aquí. Y me está encajando unos cuantos disparos explosivos. Lo cual es lo puto peor que podía pasarme. Vamos, por favor. Oh, Dios. Lo estaba tirando a la esquina. Ahí hay un charco de ácido. Así que no puedo pasar hasta que se quite. Vamos. Vamos. Bueno. Hemos matado al enemigo. Así que... Supongo que ahora aparecerá otro. Oh. Quizá te... No. No. Un poco más. Muérete. Antes de que... Bien. 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 En fin. Vamos a la catedral. Y... La verdad. No me gusta cómo ha ido eso. Ha ido bastante mal en mi opinión. He perdido muchísima... Muchísima vida. Y no... Me parece que... Oh, cuidado. Y no me parece que... Que... Pues eso. Que haya ido nada bien. Me parece que podría haber ido mucho mejor. Y me parece que normalmente... Va mucho mejor. Pero... Pero hay que fastidiarse. Y... Es lo que ha tocado en la partida de hoy. Así que... Vamos a ver si ahora hacemos... Lo mejor que podamos. Y si por lo menos llegase al cofre y consiguiese otros... Cuatro ítems. Pues sería genial. Pero... En fin. No... Tengo muchas esperanzas ahora mismo de que... De que eso suceda. Así que... Oh. Vale. Ahí me ha salvado el ralentizamiento. Aquí no. Aquí me lo he comido. Mientras intentaba esquivar. Así que... Vamos. Por favor. Ralentízate. Oh Dios. Venga. ¿Vas a hacerme el favor de salir siempre en el mismo sitio? Vale. Tenemos una píldora que no sabemos lo que hace. Vamos a probar. Y es una mejora de lágrimas. Así que supongo que... Bien. Vamos a buscar la habitación secreta en la siguiente habitación. Y... Oh Dios. Esperemos. No. No. Vale. Mátalo desde lejos. Bien. No. Cuidado ahí. Bien. 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 Y... Bien. Vale. Perfecto. Vamos a abrir aquí. Tenemos una bomba y una llave. Agradecer ya algo más. Y vamos a ver si la habitación secreta está aquí. Y sí. Está aquí. Tenemos suerte. Se trata de un montón de monedas. Así que tampoco me va a ayudar tanto. Pero... Pero bueno. Y vamos a continuar con un poco de suerte. Si es el camino correcto hacia el monstruo. Así que... Oh oh. Cuidado. 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 Lo situate con cuidado. Tenemos un guis azulado. Que la verdad no me suena de haberlo visto en otras ocasiones. Así que... No sé. Me da una píldora por lo visto. Telepills. Que no... La verdad no me atrevo. Teniendo al monstruo ahí al lado. Pues como que no me atrevo. Voy a llevarme en su lugar la torre. Que... Puede ayudarme. Puede ser una locura utilizarla. Pero puede... Puede ayudarme. Y la voy a utilizar en la batalla siguiente. Y de nuevo estoy sufriendo daño. Sabéis chicos. Mis esperanzas de llegar al cofre se desvanecen. O sea. No creo que llegue al cofre. Pero... Pero bueno. Quién sabe. O sea. Cosas más raras se han visto. Vale. Vale. Dios mío. ¿Queréis moriros? Por favor. Morid. Pequeños. Estúpidos. ¿Cómo me ha dado ese con sus disparos? ¿No se chocaron contra las piedras? Oh Dios. Vale. Vale. Vamos a entrar. Y voy a utilizar la torre. Y veremos... Lo que pasa. Vale. No ha pasado gran cosa. Pero bueno. Esperaba que de algún modo... Le... Le cayesen unas cuantas bombas. Y sufriese más daño. Vale. Vamos. Por favor. Oh Dios. Ojalá tuviera el toque venenoso. Porque así cuando me dieran un golpe me acercaría con el escudo y le... Y le haría... Le haría daño. Pero... Por lo visto. Me quedo sin... Ello. Bueno. La cosa no va muy rápido. Así que... No os voy a mentir. Como ya os digo. Es muy probable que no llegue al cofre. Que sufra... Daño suficiente. Los disparos que está soltando no son de lo peor. Sobre todo porque de vez en cuando se ralentiza. Pero tampoco es que sean muy esquivables. Así que... Perdón. Así que no lo sé. En fin chicos. Ya sabéis. En cualquier caso si os ha gustado la partida. Por favor dadle a me gusta. Porque me ayuda mucho para poder seguir haciendo más. Y vamos a ver. Que es lo que pasa. Vamos... Me... Parece que al principio. Cuando estaba las primeras veces que... Yo que sé. Hace tiempo. El sprite de Isaac en el centro. No se bugueaba. Ahora mismo. De vez en cuando. Muchas veces. Cuando llego a luchar contra él. Se pone de color azul a veces. Cuando suelta las lágrimas teledirigidas. Solo a veces. Ahora de repente ha dejado de hacerlo. Solo cuando le ralentizo no. Pero cuando está normal. A veces le sale un color raro. Y eso hace tiempo no pasaba. Pero en las últimas partidas. Sí. Vamos. Tercera fase de la batalla. Ni siquiera esperaba llegarme a ella. Pero solo me queda un golpe. Así que... Así que no estoy yo muy seguro de lo que va a pasar. Porque ni siquiera Escapular puede ayudarme. He muerto. Oh. Olvidaba que tenía la vida eterna. Lo olvidé por completo. Vale. Pues segundo intento. Segundo intento de la batalla. Supongo que... Estamos igual que antes. Hemos entrado y recibo un golpe nada más llegar. Hemos entrado con la misma... Con la misma vida que antes. Así que... Así que intentémoslo. Y de algún modo la cosa va bastante peor que antes. Así que... Así que no lo veo nada claro. Lo que puedo hacer es... Si recibo un golpe, quizá acercarme. Quizá con el jugo de carne sea capaz de... De quitarle vida. Porque no lo intento. Si recibo un golpe, obviamente. No adrede. Quizá sea capaz de... Como ya digo, de quitarle vida. Así que... Vamos a intentarlo. Vale. Cuando me salga el escudo. Que ya no me saldrá. Aquí está. He recibido otro golpe ahí. ¿Cómo es posible? Tenía el escudo puesto. No lo entiendo. En fin. Vale. No intentemos eso. Vale. Vamos. De nuevo me queda un solo golpe. La batalla ha ido peor que la anterior. La verdad. Y... En fin. Ahí está. El golpe de... No sé. Tengo la sensación de que el escudo no está saliendo de vez en cuando. No está apareciendo bien en pantalla o algo. Pero vamos. Escapular me ha ayudado un poco. Pero... Y muero en la misma... En el mismo sitio que la anterior vez. En fin. Chicos. Eso ha sido la partida de hoy. En la siguiente seguiremos intentando encontrar las lentillas con el dado. Así que nos vemos entonces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!